Hola chicos y chicas, hoy estoy en casa de Elisa, mi pequeña, es pequeña, los voy a enseñar a ellos. Bueno, como no nos dejan, entonces vamos a jugar. Sí chicas, hoy estoy en casa de Elisa, como ya sabéis, y también estaba contenta, pero hay un perro. Mirad mi pupa, tengo pupita. Chicas y chicas, bueno, ¿empezamos? Pues sí, pues sí, bueno, pero adiós porque, porque yo quiero hacer algo. Venga, adiós chicos y chicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!